Este es el desfile de los bomberos, que hacen cada año. Ay, qué chulo. Este desfile lo hacen cada año los bomberos, miren qué belleza, espectacular. Vienen mucha gente a verlo y lo hacen cada año, este desfile. Hola chicas, cómo están aquí grabándole el desfile de los bomberos que lo hacen cada año. Cómo están, denme mucho like, suscríbanse. Buenas tardes. Ese es el hermano, ¿verdad? De aquel. Ese no es el hermano. Oh, ¿verdad? Sí. Yo pensé que era el hermano de aquel. Ay, mira qué chulo. Voy a grabar. Miren chicas, este es el desfile de los bomberos. Que lo hacen cada año. Miren qué chévere. Ellos lo celebran cada año. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Espectacular. Ahí vienen las batuteras, las trompetas. Miren qué belleza. Les subí, les voy a subir este video para que se lo disfruten. Me les den muchos likes, suscríbanse. Denle al botoncito arrojo para que se suscriban. Miren qué belleza. Denle a esa campanita para cada vez que yo suba mi contenido. YouTube, se lo noticique. Espectacular. Miren qué belleza. Esas son las trompetas. Música. Espero que les encante. El desfile de los bomberos. Y ahí vienen bajando. Más gente en el desfile. Música. 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 Ahí vienen más bomberos. Miren desfilando. Este desfile lo hacen cada año. Es precioso, bello. Me encanta verlo. Cada año lo veo. Ahí van con su bandera. Miren qué chévere. Música. 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 Miren que bonito se ve Repartiendo dulces Las muchachas desfilando Miren que nice Y ahí vienen los troces De los bomberos Ya mismo bajan por ahí Repartiendo dulces Miren chicas Miren que lindo se ve para allá Mira pa Pa Miren que nice Miren que chévere Espero que les encanta este video Que se suscriban Que me les den muchos likes Y yo se lo hago con mucho cariño Con mucho amor Como es que se celebra por acá El día de los bomberos En Pensilvania Miren con sus carros antiguos Miren que bonito Espero que les encante Miren para allá Miren los carros antiguos Que lindo se ven De precioso Bello Espero que les encante Miren que lindo se ven Miren que lindo se ven El perro chica está guapo Miren que belleza Ay que chévere Ay que chévere Miren que chévere Miren que lindo Los carros antiguos Espectaculares Miren ese que lindo Espectacular Ese blanco Miren que belleza Ahí ya vienen los bomberos Bajando chicas y chicos Hay mucha gente aquí En las calles Mirando Para allá 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 Miren que espectacular Espero que les encante Este video Miren ese carro Que bello Espero que a ustedes Les encante este video Y que se suscriban Ahí vienen ya Bajando los bomberos Hay mucha gente Para allá Y ahí vienen los bomberos Policía De todo En su desfile Dime Tres Subtitulado ¿Vamos? Ya Ahí Hay Hay 行 Hay Era que chévere se ve. ¿Vean cómo se ve así para allá? Ahí van. Celebrando el Memorias Day por aquí con mis chicas y mis chicos bellos, pero que les encanté. Ahí van los trozos de los bomberos. Allá está la gente, viendo el desfile bello y precioso. Miren para acá. Miren ahí. Ahí vienen más, desfilando. Miren qué bello se ve. Ahí vienen más bomberos. Hay un montón de bomberos, miren, repartiendo dulce. Son muchos, muchos trozos, miren qué lindo se ven. Son mucha gente desfilando. Desfilando. Para allá. Vienen mucho, miren. Miren. Unas chicas las dejo por aquí. Espero que les haya encantado este video. Y se suscriban. Déjenme que pase otro poco más. Para. Finalizar el video. Ahí viene otro grupo. Ahí viene otro grupo. Desfilando. Miren. Miren. Miren qué bonito se ve. Se ven. Se ven bien chéveres. Se ven bien chéveres. Miren. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve para allá. Los bomberos desfilando y marchando. Ahí están los bomberos. Ahí va otro carro de bomberos desfilando. para allá más. Para allá más. Vienen mucho más. Miren. Miren. y ahí vienen más bomberos muchos muchos más allá hay otras líneas miren qué bellos se ven los bomberos desfilando se ven ahí para allá miren con sus banderas este desfile lo hacen cada año ahí están las carrozas miren qué chévere las carrozas espectacular hoy hace un sol buenísimo para acá el sol está espectacular hoy chicas miren qué bonito está el día hoy miren qué belleza de desfile hay por acá lo hacen cada año espero que le encante el día hoy está espectacular está bien bonito miren cómo está para allá el día bueno chicas espero que les haya encantado este desfile de bomberos policías los de la ambulancia miren que no hay que chévere pero que se suscriban y que me le den mucho like espectacular miren no se lo pierdan se los grabo con mucho cariño con mucho amor y espero que le encante este desfile de memoria state de los bomberos y nos vemos hasta el próximo video que se le grabó un chismos yo digo que me voy y le sigo grabando miren qué belleza nos vemos chau chau